Ahora sí. Television, TV Repairment, ¿no? Bien, nuevamente, rich, acaudalado, rico. Sets, tenemos que averiguarlo, ¿no? De acuerdo al contexto, ¿no? En el ámbito deportivo también se habla de sets, ¿no? Cuando jugamos voleibol, set one, set first set, ¿no? Television, twelve, he, shop, spends. El verbo spend, a ver chicos, busquen, 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 es spend. Pasar, gastar también, ¿no? Pero cuando añadimos una S, está en tercera persona. Spends, está en tercera persona para él, ella, ¿cierto? Day, día, sometimes. Día. Día. Sometimes. A veces. A veces. Algunas veces. A veces. A veces. A veces. Sometimes. Living. Living, living. Viviendo. Viviendo. Y de eso vamos a hablar en esta unidad. Cuando vemos ING decimos ando, ando, ando. Viviendo. Viviendo. Pero no en todos los casos. Y eso vamos a ver en las, en la unidad número dos, ¿sí? Living. Ten, el número. Carl, debe ser el nombre de nuestro personaje. Work, el verbo trabajar, ¿no? Y no está en tercera persona. Hard, los que juegan. Trabajar. Medium, easy, hard. Difícil. 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 ¿No es cierto? Difícil, fácil. ¿Qué niveles, no? Nivel. ¿Qué nivel quieres jugar? Easy, sencillo. Medium, mediano o medio, nivel medio. Hard, ¿no? Duro. Very hard inclusive ahí, ¿no? En otros, en otros juegos y en otras consolas las opciones. Very hard. Earn. Chicos, este verbo de acá. Earn. El verbo principal es Earn. Ganar. 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 Pero chicos, existe. Este, para nosotros el verbo ganar, atiéndanme. En español, hablaremos del español. El verbo ganar se utiliza en español en diferentes contextos. Ganar. Ganar un campeonato es la misma palabra. Ganar. Ganar dinero es la misma palabra. Ganar. Ganar peso. Ganar peso. Subir de peso. Ganar. Sigue siendo la misma palabra. Ganar, ganar, ganar. ¿Sí? Pero en inglés es diferente. Pero en inglés es un tanto diferente. Earn es el verbo ganar. Pero, 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 pero se utiliza específicamente cuando estamos hablando de dinero. Earn. Ganar. Pero específicamente ganar dinero. Si ustedes quieren utilizarlo en el verbo ganar, pero un campeonato. ¿Cómo se dice ganar? Ganar. Win. 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 Correcto. El verbo ganar. Pero esto habla de una competición, de algún partido, de algún deporte que tú practiques. Ganar la lotería también. Win. Ganar. ¿No es cierto? Ganar. ¿No? Y bueno, en el caso del peso es diferente. Gain. ¿Sí? Ganar peso. Gain weight, por ejemplo. Entonces en inglés existe para la palabra ganar diferentes palabras que se utilizan en diferentes contextos. En español es la palabra ganar y se acabó. Eso es lo bueno del español, por ejemplo. Miren una ventaja del español. Que para nosotros ganar lo podemos utilizar para el dinero, lo podemos utilizar para decir que hemos ganado peso, para ganar un partido de fútbol, en alguna competición, etc. Pero en inglés no. Tienen palabras específicas como es el caso del verbo ganar. ¿Sí? Bien. Gain, earn, win, como ustedes me acaban de decir. ¿No? Y dice earns porque está en tercera persona. Ernst. Él ganó. Él ganó. Él gana. Ella gana. ¿No? Ernst. Ernst. Bueno, con estas palabras, chicos, vamos a completar nuestro, nuestra narración. Y bueno, después de eso vamos a entender de qué se trata. ¿No? Atentos, atentas. Apaguen micrófonos porque al encender el parlante también se reproduce si tienen micrófonos prendidos y se escucha más fuerte. Vamos, vamos, chicos. Entonces, escuchemos. Easy, that's it. TV Repairman, ¿No? TV Repairman. Ahí está. TV Repairman. Creo que ustedes lo terminan en cuatro repeticiones, ¿No? Bueno, siempre y cuando tengamos un, tengamos el detalle del internet, ¿No? Y se escuche de manera fluida. O sea, tuve problemas con el anterior curso, chicos, antes de ustedes. No me escuchaban bien. Se escucha fluidamente porque el audio deben escucharlo bien. O tienen, o hay alguna parte en la que se entrecorta algún momento. ¿Estamos bien? A ver si se lo escucha robotizado. A ver si se lo escucha robotizado. Ah, ya. Bueno, me dicen que se escucha algunos momentos entrecortado. Qué mal. A ver, voy a tratar de subir esto un poco. Ahora sí. A ver, esperemos que no se entrecorte, ¿Sí? Voy a pausar cuando terminemos las dos repeticiones y me dicen si se escuchó claramente o si, bueno, tenemos que seguir repitiendo. Ok. Ok. 3, 2, 1. Carl Stacey is a television TV repairman. Carl Stacey is a television repairman. He has his own shop and spends most of the day repairing television sets. He sometimes works 10 or 12 hours a day. He sometimes works 10 or 12 hours a day. He sometimes works 10 or 12 hours a day. Carl likes his work and works very hard. He is not rich, but he earns a good living. Ok. 3, 2, 2, 1, 2, 1 1 1. und 1 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 15 16 16 17 18 18 20 19 20 21 21 23 22 2 25 31 15 Doroteus 20 24 23大家好. He writes a nine him Stay criticize a nine from the old ones who dirige rock out Mario longer longer than you well. Ahí está. A ver, les pregunto, chicos, ¿qué tal? ¿Se escucha más o menos? O igual se está entrecortando. Bueno, yo los veo por las cámaras. Puedo ver que sí se mueven de manera fluida. Entonces puedo ver que ustedes están escuchando de manera normal. Es que no me dicen nada, no me responden. Bueno, entonces continuamos, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Ya lo terminaron? No, continuamos, ¿no? Vamos, vamos. Vamos. Once. Listen once. TV Repairman. Carl Stacey is a television repairman. He has his own shop and spends most of the day repairing television sets. He sometimes works 10 or 12 hours a day. Carl likes his work and works very hard. He is not rich, but he earns a good living. TV Repairman. One more. ¿No? That's it. ¿Una más? ¿O ya lo tienen? No me dicen nada. Una más, teacher, por favor. Claro que sí, pero si no me dicen yo puedo pensar que ya, ya lo tienen. Bien. Bien, vamos entonces. Una repetición de dos, ¿sí? TV Repairman. TV Repairman. Carl Stacey is a television repairman. He has his own shop and spends most of the day repairing television sets. He sometimes works 10 or 12 hours a day. Carl likes his work and works very hard. He is not rich, but he earns a good living. He is not rich, but he earns a good living. He earns a good living. TV Repairman. Carl Stacey is a television repairman. He has his own shop and spends most of the day repairing television sets. He sometimes works 10 or 12 hours a day. He sometimes works 10 or 12 hours a day. Carl likes his work and works very hard. He is not rich, but he earns a good living. TV Repairman. TV Repairman. TV Repairman. Carl Stacey is a television repairman. TV Repairman. He has his own shop and spends most of the day repairing television sets. TV Repairman. He sometimes works 10 or 12 hours a day. Carl likes his work and works very hard. He is not rich, but he earns a good living. TV Repairman. TV Repairman. He earns a good living. He earns a good living, no? A ver, ¿quién está echando recién? No me han dicho que one cap. Chicos, por favor, nos dejo un mensaje diciendo que están ingresando personas ajenas al colegio en cuanto a esta parte, no? Bien, Nico. Alejandro. Ale. Ale. Coleseason en contact us, Mr Outland. Y לא para la hija no소한 ingres Là,ndeira Ana. He has his own. He has his own. He has he has. Yes, he has, his own. He has his own. Susan debería de Installación. and shop, his own shop and, Dayan, and spends most of the day, spends, spends most of the, Dayan, Day, Wonder Woman, Carla, Carlita, Helen, Repairing Television Sets, Sets, Television Sets, Carla, Johanna, He Sometimes Works, He Sometimes, He Sometimes, He Sometimes, Daniela, Yuri, Ten or twelve, Ten or twelve, Ten or twelve, Ten, me escucha, profe? Sí, muy bien, Yuri, te escucha muy bien, Yuri, ahora vamos con, muy bien, Yuri, muy bien, sí, Yohana, otra vez, Yohana, y otra vez, Yuri, ¿qué pasó? ¿Estamos todos? Van a revisar, tal vez dejé entrar a alguien por descuido. Bueno, creo que bajaste la mano y luego volviste a subir, ¿no, Esther, Yohana? ¿Vieron? Ya, Katherine Mendoza. Ah, perdón. Also, significa chicos, también, también, anoten en la parte de arriba, también, ¿no? Friends, no creo que necesitemos anotar, ¿no? Como la serie, amigos. Favorite es español, ¿no? Favorito, like, por supuesto que esto lo conocen muy bien. Play tiene varios significados, bueno, en realidad tres. El verbo jugar, el verbo tocar un instrumento, jugar, ¿no es cierto? También significa, eh, una obra, play, una obra, plays, obras, puede ser. Hobby, ¿en español? Pasatiempo. Pasatiempo, pasatiempo. Actividades que hacemos de nuestro tiempo libre, ¿no? Que son de nuestro interés. Nights, noches, ¿no? Bridge es el juego en realidad, ¿no? A ver, busquen qué significa bridge. Noches. Noches. Eso. Bridge. Puente. 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 Just. Esta palabra tiene algunos significados, ¿no? Ah, lo vimos en el presente. Perfecto, ¿no? Just. Opportunities es español, ¿no? Opportunities. Opportunidad. Oportunidades, ¿no? Play nuevamente. Ah, ¿y por qué me he puesto acá dos veces repetir play, no? Dos, bueno. Play. One, en algún lugar vamos a necesitar este número. Week, semana. Semana. Take es el verbo tomar, agarrar. Tomar, agarrar. Gives es el verbo dar. En tercera persona puede estar, ¿no? Gives. Tournaments es casi español, ¿no? Tournaments. Torneos, torneos. Meeting. Meeting. Cita. Reunión. 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 Reunión, reunión, reunión. Making es el verbo hacer en su forma ing. Ustedes dirán haciendo, ¿no? Haciendo. Podría ser, podría ser. Y nuevamente tengo friends. Uy, espero que no haya algún error, chicos. Porque generalmente pongo play. Van a repetir por dos veces algo así. Friends igual dos veces. Pero a ver, ojalá que tengamos dos espacios. Espero que la cantidad de palabras sea igual a la cantidad de espacios. Vamos, chicos. Escuchemos entonces six times. Let's listen six times. Vamos a escuchar seis veces. Bridge players. Uy, no, conecte. Atentos, atentas. And go. Nicoles like to play cards as bridge players. Nicoles like to play cards as a hobby. But their favorite card game is bridge. They play bridge one or two nights a week, usually with friends. Sometimes they take part in bridge tournaments. They also enjoy meeting people and making new friends. They also enjoy meeting people and making new friends. They also enjoy meeting people and making new friends. Playing bridge gives them many opportunities to do just that. Repeating. Bridge players. Nicoles like to play cards as a hobby. But their favorite card game is bridge. They play bridge one or two nights a week, usually with friends. Sometimes they enjoy a bridge players. Sometimes they take part in bridge tournaments. Sometimes they take part in bridge tournaments. They also enjoy meeting people and making new friends. They also enjoy meeting people and making new friends. Playing bridge gives them many opportunities to do just that. Bridge players. Nicoles like to play cards as a hobby. But their favorite card game is bridge. They play bridge one or two nights a week. Usually with friends Sometimes they take part in bridge tournaments They also enjoy meeting people and making new friends Playing bridge gives them many opportunities to do just that Repeating Bridge players The Coles like to play cards as a hobby But their favorite card game is bridge They play bridge one or two nights a week Usually with friends Sometimes they take part in bridge tournaments They also enjoy meeting people and making new friends Playing bridge gives them many opportunities to do just that ¿Qué tal chicos? ¿Una más? ¿Estamos bien? Yes teacher, una más, please Bridge players The Coles like to play cards as a hobby But their favorite card game is bridge They play bridge one or two nights a week Usually with friends Sometimes they take part in bridge tournaments They also enjoy meeting people and making new friends They also enjoy meeting people and making new friends Playing bridge gives them many opportunities to do just that The Coles like to play cards as a hobby But their favorite card game is a hobby But their favorite card game is bridge They play bridge one or two nights a week They play bridge one or two nights a week Usually with friends But their favorite card game is a hobby They play a lot of people and making new friends ¿Qué tal? ¿Todo bien chicos? En la parte que dice The Coles like to play bridge one or two nights a week Creo que falta un espacio Falta un espacio ¿Ven? Eso pues quería que me digan Ah, no, no, no teacher Maybe Estoy confundido Ah, está bien Es solamente que ya no te dos veces la palabra Ah, ah, bueno A ver, nos revisaremos chicos Tengo a Dayan, Susan Katerin, Carlita, Yuri Ezequiel también Eso chicos, recién se animan, ¿no? Vamos, Adrián 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 The Coles Yeah The Coles like Like Chicos, no olviden No podría decir likes, ¿no es cierto? Simplemente like Porque está hablando de los Coles Es como decir los No sé si me ocurre a ver dónde está su lista Los Pérez Los Fernández, ¿no? ¿Me entienden? O un grupo, o una familia, ¿no? The Coles Like No, no podría decir simplemente No podría decir como en tercera persona En singular likes, ¿no? Like Dayan Next one Fabi Likes to Yes Play To play Likes to play cards As a Katerin Hobby As a hobby As a hobby Ese as, chicos, es bien interesante y muy importante su uso, ¿no? As Ah, bueno, se lo relacionan algunos con una, no mala palabra, sino con una, con una palabra que es utilizada para insultar de repente, ¿no? Pero no es la misma palabra Pero no es la misma palabra Dayan Y Katerin Y también, ¿no? Katerin Carlita Helen But their Favorite The favorite Ustedes me corrigen, chicos, Maya The favorite Favorite card game Is Yuri Bridge 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 Ah, me quedé en Dani, ¿no? Ezequiel Day Play Ah, los dos play, ¿no? Play Esta play y acá otra vez play Bueno, deberíamos ir cachando, ¿no? No sé cómo ustedes, el año pasado les mostré, ¿no? Que podrían hacer esto Day, play, bridge Me quedé Belén One One Ah, ahí venía el número One or two Seguimos contigo, Belén One or two Apart Ah, otra vez, Belén Apart Bridge One Teacher Teacher Ajá No sería night A week Night Teacher Night A week One or two One or two Night A week Ah, no me contestaron Yo estaba esperando que me contesten One or two nights O no está en plural Está en plural Sí, sí, está en plural Week One or two nights Ah Me quedé en quien Week Week Ya le quitaron Luego Arami Sí A week No Week Usually With Usually With Friends With friends I'll be there for you Do you Do you know that song I'll be there for you Usually with friends Sometimes they Ah, bueno, ya no tengo participantes Contestemos todos chicos juntos Sometimes they Um Take 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 part in bridge Ah, take part Sometimes they take part In bridge Tournament 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 They Also 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 Enjoy Meeting Meeting ¿Qué me dijeron? Day Meeting Also 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 Enjoy Meeting 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 They also enjoy meeting people and making new friends. Making new friends. Making new friends. Playing bridge. Gives. Gives them many opportunities. 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 Many opportunities. To do just that. To do just that. Ahí está, chicos. Quiero tener un lapicito para escribir sobre la pantalla, pero con el ratóncito es un poco complicado. Bien, chicos, dice The Colts, esta familia, le gusta jugar cartas. Como este as, chicos, lo vamos a entender como. ¿Sí? A los Colts les gusta jugar cartas como un? Pasatiempo. Como un pasatiempo. No, como un pasatiempo. But they're favorite card game. Pero su juego favorito. Este Dair es el posesivo de ellos. De los Colts, ¿no? De ellos. Pero su pasatiempo, perdón. Pero su juego de cartas favorito es Bridge. A ver si averiguan, chicos, cómo se juega, qué es, de qué se trata. Bueno, es un cartas, dice, ¿no? Bridge. Ellos juegan, they play, ellos juegan Bridge, one or two nights a week. Una o dos noches. Una o dos noches por semana. Una o dos noches a la semana, ¿no? Usually, usualmente con. Amigas. Con amigos. Sometimes. A veces ellos. Take part. Toman parte. A ver, eso me van a ir ustedes. La interpretación más o menos directa sería así. A veces ellos toman parte en torneos de Bridge. Pero a ver, díganlo. Participan en torneos de Bridge. De eso se trata, chicos. Que entendamos la idea principal. La idea. Decir como nuestra compañera dice. A veces ellos participan en torneos de Bridge. Está muy bien. Sin la necesidad de decir participate, ¿no? Simplemente take part, ¿no? Toman parte en torneos de Bridge. Participan en torneos de Bridge. Correcto. They also. Esta palabra, chicos, also, significa también. Also. They also. También. Ellos también. Ellos también disfrutan. Enjoy, ¿no? Disfrutan. Disfrutan. Acá dijimos reuniones. Reuniones. Reuniones con personas. Bueno. Ellos también disfrutan reunirse con personas, ¿no? Reunirse con personas. Y hacer. Make it. Y hacer. Nuevos. Nuevos amigos. Nuevos amigos. Nuevos amigos. Alguien me dirá. Amigos. ¿Por qué estoy diciendo hacer? Si hacer debería ser simplemente make. Esto vamos a hablar, chicos, en la unidad que viene. Sí. Yo sé que ustedes han aprendido a lo largo de estos años que cuando ven ING making and o endo, jugando, bailando, escribiendo, riendo, ¿no es cierto? Pero en esta unidad vamos a ver que no todo funciona así. Que existen reglas para que ustedes interpreten de esa manera, ¿no? Y es precisamente el verbo to be y el verbo a su forma ING lo que forma el presente continuo. Luego vamos a hablar de eso, ¿sí? Por eso estoy diciendo personas y hacer nuevos amigos, ¿no? Jugar bridge. Acá no estoy diciendo jugando, ¿no? Jugar bridge les da. Bueno, les da a ellos tendríamos que decir, ¿no? Pero no se dice. Nuevas oportunidades. Eso. Jugar bridge les da muchas. Muchas oportunidades. 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 Sí. Muchas oportunidades para hacer solo eso. Para hacer solo eso. ¿No? Les da muchas oportunidades para hacer solo eso. ¿Sí? Bueno, me da mucho gusto que hayamos visto justo estas palabras. Las palabras en su forma ING. Un pedacito, chicos. Bueno, hasta acá, ¿todo bien? Todos estuvimos trabajando bien. Listening, ¿no? No está muy complicado. Hay que, creo que está al alcance nomás de todos nosotros. Por eso, eh, sugiero este material, ¿no es cierto? Quisiera probar terminando esto un nuevo material. Quisiera sugerir un nuevo material y ver qué tal lo van, lo vamos desarrollando, ¿no? Si seguimos con esto, porque les repito, son 52, creo, audios. O pasar ya al otro, ¿no? Que ya tiene un grado de dificultad mayor a esto. ¿Sí? Voy a borrar esta parte. Por supuesto, por supuesto, ya lo tienen. Ahí está. Listening. Hoy día estamos practicando nuestro listening. Nuestra capacidad auditiva. Hablando de lo que les decía al principio, chicos. Esto. El año pasado, no. Ustedes estaban en cuarto. No, no vimos. Se llama, chicos, present continuous. Continuous. Present continuous. Ahí está. Present continuous. El presente continuo, chicos, es una pareja. Bien interesante. Esto no es necesario que lo anoten. Simplemente que tengan la idea ahora. El presente continuo, chicos, está conformado por una pareja. Esta pareja es el verbo to be. Es el verbo to be. Y un verbo. Voy a poner a Amazon, ¿no? Y un verbo en su forma ING. Esto es el presente continuo. Esto lo han llevado desde que estaban en primaria. Esto estoy seguro que no han llevado. Presente continuo. El verbo to be, que por supuesto lo conocemos y lo sabemos muy bien. Y un verbo en su forma ING. Es una pareja que jamás se separa. ¿Listo? ¿Qué ejercicios hemos hecho con esto? Primero el verbo to be. El verbo to be es I am. ¿No? I am. Ahí está el verbo to be. Y un verbo en su forma ING. Cualquier verbo que ustedes quieran. I am playing, voy a decir. Playing. I am playing. I am playing cards. Estoy jugando cartas. Nada más, ¿no? ¿Cómo se entiende, chicos, el presente continuo? Yo estoy jugando cartas. El ING, chicos, el ING nos han enseñado que lleva la terminación para el español ando, endo. ¿Estamos bien? Esto nos han enseñado, ¿no es cierto? Nos han enseñado que cuando veamos un verbo en su forma ING. Playing, dancing, cooking, jumping, writing, listening, etcétera, etcétera. Debemos darle la terminación ando, endo. Así hemos aprendido. Así nos han enseñado. ¿No? Pero esto, chicos, esta regla que ustedes han aprendido, les repito, desde que estábamos en primaria, solo se aplica. Sí y solo sí. ¿Cómo es en matemáticas? ¿No? Sí y solo sí. Estamos en presente continuo. Y para estar en presente continuo necesitamos forzosamente el verbo to be. Si está el verbo to be y un verbo en su forma ING, adelante. Tienen que decir ando, endo. Es una regla. Es una norma gramatical en inglés. Tienen que hacerlo de esa manera. Así hemos aprendido. ¿Listo? Pero, 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 si ven un verbo en su forma ING sin el verbo to be, como ahorita lo estoy borrado y solo veo plain, es totalmente diferente. No es igual. Esto tiene otra connotación, tiene otro significado. ¿No? Como les mostré hace un momento en la lectura, ¿no? En la narración, al interpretar. Y esto, les repito, vamos a ver en el tema que viene en la segunda unidad. ¿Listo? Entonces, está bien. Hemos aprendido ando, endo. Verbo en su forma ING. Pero solo sí y solo sí estamos con el verbo to be. Y en presente continuo. También podría estar en pasado continuo. Pero ahí también está el verbo to be. ¿Sí? Esto mientras seguimos con nuestros ejercicios de listening. Entonces no todo. A no todo le tienen que dar jugando, bailando. Por ejemplo acá. Yo no dije jugando bridge. Acá dije jugar bridge. ¿Sí? Lo que pasa con un verbo en su forma ING. Si no tiene el verbo to be, se convierte en un sujeto. Subject. ¿Sí? Esto más adelante lo vamos a ver. Vamos al siguiente chicos. El último de esta parte. Y empezamos con nuestra siguiente unidad. Research scientist. Científico. Research. A ver, busquen esta palabra. Quieren. A ver, tú busca que estás con el celu. Research. ¿Sí? Research scientist. Teacher. Ajá. Es investigar. Es investigar. ¿No es cierto? Científico. El científico que investiga de repente. ¿No? Researcher también podría decir. ¿No? Investigador. Científico investigador. ¿No? Researcher. Scientist. Tenemos las siguientes palabras. Por favor, revisen estas palabras que tenemos acá. La palabra to. Tiene dos significados. Eso. Significa también, pero tiene otro significado. Demasiado. 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 Muy bien chicos. Bien. Aprovecho esta parte porque es lo más importante. ¿No? Que veamos. To. Tiene dos significados. ¿No? ¿Qué les parece cuando vamos a comprar zapatos? Especialmente las chicas. ¿No? Compramos un número. Llegamos a la casa y dice. Oh. Too small. ¿Qué significado tiene? Demasiado pequeño. Demasiado pequeño. ¿No les ha pasado que cuando compran ropa, cuando compran alguna prenda de vestir. Llegan a la casa y dicen. Oh. No. Too small. O al revés. Too big. ¿No? Demasiado. Grande. Demasiado grande. ¿No? Demasiado ajustado. Podríamos decir. Too tight. Demasiado ajustado. Demasiado ceñido. ¿No? Demasiado aprieto. ¿No? Too. Tiene ese significado. El otro significado chicos es el también como acaban de decir. Si alguien les dice. Nice to meet you. Nice to meet you significa gusto en conocerte. La otra persona les responde diciendo. Nice to meet you y la palabra. Too. Nice to meet you. Too. En este caso, este tú significa también gusto en conocerte. Nice to meet you. Nice to meet you. Too. Gusto en conocerte también. O si prefieren, el gusto es mío. ¿No? O el placer fue mío. Too. Next word. Alone. Uh chicos. Alone. ¿Esta palabra? Solo. 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 Prefers. Hola. Prefers. Prefieres. Preferir. Preferir solo que en tercera persona. ¿No? Preferir. Hospital. Español. Hospital. Das. Uh. A ver chicos. Das. Hacer. Lo hace. Hacer en tercera persona. Lo hace en tercera persona. O tal vez es el auxiliar para preguntar o para negar. Depende. Es. Es el verbo to be. Scientist. Español. ¿No? Scientist. Científico. Científico. Works. No es necesario. Trabajo. Laboratory. Español. Laboratorio. ¿No? Research. Investigar. 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 Research. Doctor. Español. Likes. Por supuesto que lo saben. Want. Querer. Querer. Es el verbo querer. Pero no querer. De sentir algo por una persona. Te quiero. No. Es el verbo querer. De desear algo. ¿No? Quiero aprobar el curso. Quiero ese pantalón. Quiero esa chamarra. Quiero esa blusa. De desear algo. Querer. Brother. Hermano. Hermano. In. Dentro de. O en. Finalmente. ¿No? En. Bien chicos. Con esas. Bueno. Espero que hayan copiado ahí arriba. ¿No? El significado de algunas palabras. Esa palabra. Su chicos. Es muy importante. ¿No? Que diferenciemos. Cuando es demasiado. Y cuando es también. ¿No? Su. Vamos chicos. Escuchemos entonces nuevamente. Nuestras seis veces. Uy. ¿Dónde quedé? Research scientist. Research scientist. Voy a. Ahí está el parlante. Vamos chicos. Vamos. Vamos. Todos juntos. Empecemos. Ya. Research scientist. Ruth Montclair works in a medical laboratory. She is a scientist and does research. She is also a doctor, but she likes to do research. She does not want to work in a hospital. She prefers to work alone. Her brother is a doctor too, but he works in a hospital. Her brother is a doctor too, but he works in a hospital. She does not want to work in a hospital. She prefers to work alone. Her brother is a doctor too, but he works in a hospital. She does not want to work in a hospital. She does not want to work in a hospital. She does not want to work in a hospital. She prefers to work alone. Her brother is a doctor too, but he works in a hospital. Her brother is a doctor too, but he works in a hospital. She does not want to work in a hospital. She prefers to work alone. Her brother is a doctor too, but he works in a hospital. She does not want to work in a hospital. Ruth Montclair works in a medical laboratory. She is a scientist and does research. She is also a doctor, but she likes to do research. She does not want to work in a hospital. She prefers to work alone. Her brother is a doctor too, but he works in a hospital. There he is. How are you? How are you? How are you? How are you doing? How are you doing? No, they are levanting the hands. Yes. How are you doing? How are you doing? It would be good to work with more exercises of this type, but for the time and the material that we have to cover. How are you doing? Let's see. I have a couple of people. Let's see. Let's see. Ruth Montclair works inwang considered,THGIVEN. Works? Tercera persona, chicos. ¿Llevamos conmigo el presente simple? Creo que no. El año pasado hicimos pasado simple. Pasado, verbo to be en pasado. No llevamos el presente simple. Ahí tenemos las reglas, chicos, de que en tercera persona, Ruth es, por ejemplo, ella. Al verbo se le debe incorporar o se le debe adicionar una S, como en este caso, works. Para decir Ruth Moncler trabaja, ¿No? No simplemente se dice works, sino works adicionando una S. Pero les cuento que al año, chicos, con esto los voy a, vamos a tener mucho tiempo trabajando con todo, con todos los tiempos verbales, ¿Sí? Ruth Moncler works in a medical, y continuamos con Dayan. Wonder Woman. In a medical laboratory. Laboratory. Uy, no puedo escribir. Laboratory. Laboratory. Ay, bueno, se le dice la letra, ¿No? Laboratory. Eh, Belén, she is. Scientist. She is a scientist. 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 She is a scientist. Katerin. And does research. And does research. And does research. Fabi, she. She is also a. She is also a. Eh, Josué. Oslo a doctor. A doctor. She is also a doctor. Also, ya vimos esta palabra, ¿No? Also. She is also a doctor. Eh, Alejandro. But she likes to do research. And she likes, nuevamente. Estamos en tercera persona. Por esa razón, se, se adiciona una S. Likes. Pero cuando negamos, es bien interesante. Se utiliza doesn't. Y el verbo regresa a su forma básica. Por eso, si ustedes, eh, han aprendido bien el pasado simple, por ejemplo. Este tiempo es muy, muy parecido. Vuelve a su forma básica. Auxiliares. Me quedé en Alejandro, ¿No? She likes to do research. Hmm, Carla, now. Does. Does, does, does. Ah, does. She does. She does. She does not, lo que les decía hace un momento. Para negar decimos does not. Acá estaba trabajando como verbo. Acá está trabajando como auxiliar. She does not. Eh, me quedé en Carla. Arami. Want to work in a. Want to work in a. Miguel Ángel. Miguel Ángel. To work in a hospital. In a hospital. In a hospital. ¿No? Eh, Ángel, bueno, ahí terminamos, ¿No? She, vamos chicos, ayúdenme. Todos. Prefers. She prefers. She prefers. She prefers. To work. Alone. 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 Here. Her brother. 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 Her brother is a doctor. He's a doctor. A doctor too. But to work. A doctor too. But he works. But there works. In a hospital. In a hospital. Bien chicos. Dice, Ruth McClare trabaja en un laboratorio médico. ¿No? En un laboratorio médico. Ella es una científica. ¿No? Y hace investigación. Ella es también. Olso recuerden que es también. Ella también es una doctora. Pero a ella le gusta hacer investigación. A ella, perdón. Ella no quiere, no quiere trabajar en un hospital. Ella prefiere trabajar. Sola. Sola. ¿No? Su hermano. Recuerden que Her es el posesivo de ella. En este caso de Ruth. ¿No? Su hermano es un doctor. También. 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 Su hermano también es un doctor. Si prefieren. Pero él trabaja en un hospital. Pero él trabaja en un hospital. ¿Sí? Chicos, está para ustedes sencillo. No, eso estoy notando. Que para ustedes está relativamente fácil. ¿No? Está bien. Les mostraré por si acaso un poquito. A ver. Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pregunta? En la parte donde dice ella es una científica. ¿Por qué no está utilizando el complemento DAS? DAS, ¿no? Ajá. Eso. Muy buena pregunta. Vamos. Voy a explicarles acá arribita, ¿sí? Sí, es que es como para confundirnos, chicos, ¿ya? Nosotros hemos avanzado, por favor. Y presten atención, chicos. Presten mucha atención. Esto se llama simple present. Simple present. Presente simple. El presente simple, chicos, se utiliza para acciones que hacemos de manera diaria. Diaria. ¿Sí? Miren. Al igual que en la forma, perdón. Al igual que el pasado simple, tenemos la forma afirmativa. Tenemos la forma negativa. Y, chicos, de esto nunca me voy a cansar de seguirles explicando. Porque esto es muy, muy importante. Y la forma interrogativa en el presente simple. Si quiero decir, atiendan, atiendan. Si quiero decir, por ejemplo, para los pronombres personales. Yo. Coma. Tú. Nosotros. Lo voy a hacer más abajo, así, para que no ocupe mucho espacio. Otros. Y ellos, y ustedes también, por supuesto. Simplemente el verbo se utiliza en su forma básica. Play, si prefiero. I play. You play. We play. They play. Yo juego. Tú juegas. Nosotros jugamos. Ellos juegan. ¿Cómo niego esta oración? En el presente, chicos, en el presente simple, se utiliza el auxiliar. Don't. Don't. Y el verbo sigue en su forma básica. Para preguntar, utilizamos primero el auxiliar do. El verbo en su forma básica. Bueno, aquí debería venir el sujeto, ¿no? Do I, do. Lo que quieran, ¿no? Y el verbo en su forma básica, el complemento y se acabó. Pero acá, chicos, el detalle radica en tercera persona. Voy a borrar esta parte de acá, ¿sí? El detalle radica en tercera persona. ¿Qué es tercera persona? Tercera persona es él. Tercera persona es ella. Y tercera persona es eso. ¿Listo? ¿Cómo niego? Para decir, yo juego. Perdón. Él juega. Ella juega. Eso juega. Debemos adicionar una S. Lo que les acababa de decir. He plays. She plays. It plays. Él juega. Ella juega. Eso juega. ¿Cómo se niega en tercera persona? Se dice doesn't. He doesn't. She doesn't. Lo que quieran. Doesn't. Y el verbo regresa a su forma básica. ¿Listo? Y en la forma interrogativa en tercera persona, se utiliza el auxiliar das. Das he, das she. Tercera persona. Complemento. Y no olviden el verbo en su forma básica. ¿Sí? Estas son las reglas del presente simple. Ahora con la pregunta que hace nuestra compañera. ¿Cómo digo yo hago? Yo hago investigación. I do research. Yo hago investigación. ¿Cómo digo ella hace investigación? ¿Cómo digo Belén hace investigación? She. No puedo decir. Does. ¿Puedo decir tú? Does. Does research. Ella hace investigación. Research. Ella hace investigación. Esto es en tercera persona. ¿Sí? Por eso en esta parte. A ver. Veamos. Veamos dónde era. She is a. ¿Qué decía acá? She is a. She is a. Science. 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 She is a scientist. Ella es una científico. Y lo que quería decir acá. Y ella hace. Research. ¿No es cierto? Ella hace investigación. Ella hace. Si dijera yo hago investigación. Simplemente digo. I do research. I do research. Porque recordemos que do es el verbo hacer. Pero otra cosa es trabajar como auxiliar. ¿No? Acá está trabajando como verbo. Y como es tercera persona. Por eso dice das. Chicos. Lo que les decía. No sé. Hace cuántas clases. Si mal no recuerdo. Les decía. Los de la promo tienen un examen muy muy grande. Les decía. ¿No? De. Ah claro. El día de su examen. El de ustedes. Ese mismo día tenía con la promoción. Y. Esto chicos. A eso tenemos que llegar. Todos los tiempos verbales. De memoria. Toditos. Y bueno. Me da mucho gusto que hemos aprendido bien. Lo han hecho muy bien. ¿No? Y espero también que de ustedes. Trabajen muy bien. Presente simple. Miren. Presente continuo. Pasado simple. Lo que ahora estamos viendo. ¿No? Pasado continuo. Lo que vimos con ustedes el primer trimestre. Presente perfecto. Y tenemos pasado perfecto. En su forma afirmativa. Negativa. Interrogativa. Todito. Con todas las reglas. ¿No? Y esto chicos. Prácticamente es la base. Sobre la que se sienta. El idioma extranjero. El inglés. ¿No? Hablar en presente. Hablar en pasado. Y hablar en futuro. Cómo afirmar. Cómo negar. Cómo preguntar. ¿No? Y esto es. Lo que necesitábamos. ¿No es cierto? Entonces chicos. No se preocupen. A medida que vayamos. Cubriendo las actividades. Vamos a ir avanzando. Todo eso. Lo hemos hecho en un mes. Más o menos. Con los de la promo. Nos hemos dado dos clases. Aparte. Aparte. Exponiendo estos temas. Cada uno de los de estos temas. ¿No? Han visto el presente perfecto. Nos ha llevado nomás tiempito. ¿No? ¿Cuánto tiempo hemos trabajado? Con el presente perfecto. Desde que hemos empezado. ¿No? Chicos. Existen verbos regulares. Irregulares. Pasado. Participio. Este es el pasado. ¿No? Nos lleva tiempo trabajar. Chicos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más chicos? Buena pregunta. Esta del DAS. Por supuesto que confunde. Por supuesto que sí. Está trabajando como auxiliar. O como verbo. ¿No? Es lo que nos preguntamos. Teacher. También he encontrado. En otra manera de. Como investigar es un verbo. También se podría decir. She research. Researches. No tengo que verle con su pregunta. Researches. ¿Alguna? Claro que sí. ¿No? Pero diría. Ella investiga. ¿No? Pero nosotros lo hemos interpretado como investigación. ¿No? Como experimentar. Investigar. ¿No? Como investigar. Lo hemos entendido. Si queremos decir. Ella investiga. Researches. Tendríamos que decir. Tercera persona. ¿No? Researches. Muy bien. Lo que acabas de decir es correcto. Es correcto. ¿Sí? Bien chicos. Continuamos. Hasta acá. Terminamos. Esta primera parte. Que son los ejercicios de listening. No sé por qué pusimos tan poquitos. Me parece muy poco. ¿No? El año pasado hicimos creo 18. ¿No? Y miren. Ahora solo tenemos. Forklift. Operator. Fireman. Welder. Auto mechanic. Y ahí termina. ¿No? Vamos a ver la manera de incorporar más ejercicios. Porque han visto. No es muy complicado. ¿No? Escuchar. E ir reconociendo. E ir reconociendo las palabras. ¿Sí? Bien. Hoy hemos practicado entonces nuestro listening. Nuestra capacidad auditiva. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Tícher. Una pregunta. Por favor. En el caso del do y el make. ¿En qué casos usamos el do? ¿En qué casos usamos el make? Esa es mi pregunta. Tícher. Me confunde eso al hablar. Me confunde mucho. Es muy genial. Esa pregunta. Es muy, muy interesante. Es muy buena. Bueno. Todo lo que están diciendo es. Es muy, muy interesante lo que preguntan. Ambos verbos. Ambos verbos significan hacer. Y es correcto. ¿Cuándo utilizo make? Y cuándo utilizo el do. ¿No? Es un versus. ¿Cuándo utilizo make? Ah, creo que alguien tiene la respuesta. A ver, vamos. Ah, no. No era respuesta. Y lo mismo pasaría con ask. ¿Ask? Sí, porque en parte también significa hacer, ¿no? Ask. Ah, ya, ya te entendí. Estás refiriéndote a ask a question, ¿no es cierto? Hacer una pregunta, ¿no es cierto? Ask a question. ¿No? Se entiende más, chicos. Ask. Bueno, ask lo vamos a dejar un ratito. Ask es pedir. Pedir, 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 pedir. Ask. Pedir. Sí, lo vamos a entender así. Volvamos, chicos, al caso de make y do. Existe una lista, chicos, de posibles contextos, de posibles ejemplos en los que se utilizan sí o sí uno con relación al otro. Entiéndase, pero de la siguiente manera. Make, el verbo hacer, se lo utiliza cuando tú estás haciendo algo, estás fabricando. Cuando lo estás haciendo con las manos. Primera idea. Primera idea. Cuando tú lo haces con tus manos. Cuando es un producto elaborado por ti. Cuando hiciste algo por ti mismo. Por ejemplo, si yo les digo cook, cook the dinner. ¿Cuál utilizarían? Make or do. Make. Make, ¿no es cierto? Porque tú haces la cena. Tú la preparas. Make. Hacer la cena. Make. No podríamos decir do. No podría ser do. Primera idea. La segunda idea, chicos, es que do se utiliza más para el trabajo intelectual. Para el trabajo intelectual. Hacer tarea. Hacer investigación. Do research, se dice. Hacer investigación. No make research. ¿Sí? Esa es una primera idea que ustedes tienen que quedar muy, muy claro. Que tiene que quedarse muy claro. En relación a la diferencia entre make y do. Make, algo que lo preparas tú. Que, que es producto de haberlo trabajado tú con tus manos. ¿Sí? Mientras que do se refiere más al ámbito intelectual. ¿No? Por ejemplo. Y bueno, hay casos especiales. Hacer un favor. Favor. ¿Cuál creen que va? Make or do. Es totalmente. Make. Make. Eso. Algunos dirán make. Porque yo voy a hacer con mis manos un favor. ¿No es cierto? Pero no. Es un caso especial. Do me a favor. Es una expresión. Do me a favor. ¿No? ¿Qué creen que significa? Hazme un favor. Hazme un favor. Hazme un favor. Do me a favor. Please, please. Dani, do me a favor. Hazme un favor. Do. ¿No? Y alguien dirá, pero nos está explicando que de una manera y ahora nos dice de otra manera. ¿No? Hay varios ejemplos, chicos, pero es muy buena tu pregunta. Espero tener este tema en el contenido del libro. O simplemente te voy a pasar la listita. ¿Ya? Lo mismo que le prometí a la Katherine y hasta ahora nada, ¿no? Ahí les dije los verbos también, ¿no? Que lo digo para la UCH. Muy falsa. Estoy. Sí. Buena pregunta, pero la idea que tienes que mantener es make. Es algo que se hace con las manos. Por ejemplo, cake. A ver. Esto está más facilito. Cake. Un pastel. ¿Será correcto decir make a cake o do a cake? Make. Make a cake. Make a cake. Hacer un pastel. Porque tú lo vas a hacer. ¿No? Y bueno, lo que siempre conocemos. Make homework. O do homework. Do homework. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Entonces acá nos damos cuenta de que make a cake lo hacemos con las manos. Do homework. Es un trabajo más intelectual. ¿No? La primera idea. Hay más por si acaso. Hay más. No simplemente es esto. Sí. Como acá. Do me a favor. Do me a favor. ¿Sí? Bien chicos. Buenas preguntas. Bien. Muy bien. Vamos chicos. Ahora sí. A trabajar con nuestra segunda unidad. Empezando con una actividad que tenemos en nuestro libro. ¿Sí? Vamos a abrir nuestra. Nuestros libros en la página. Uy. A ver. No recuerdo si estoy. Ay. Me acuerdo. Y vamos a ver a ver de qué se trata. Veamos de qué se trata nuestra unidad. How long. No olviden el presente perfecto chicos. Ya no lo vamos a tocar. Aunque creo que sí. Más adelante hay un temito en versus. Y tal vez lo veamos un poquito más. Pero no deben olvidar el presente perfecto. La idea de los verbos regulares y irregulares. Dos verbos en su forma participio. Pero no deben olvidar chicos. Acá. Oh miren. Uyuni. I think. ¿Conocen Uyuni? Yo no tengo la suerte de conocer todavía. Uyuni. Miren que genial. Creo que es Uyuni ¿no? Bueno debería ser Uyuni. Uyuni 2. Unidad número 2. The best things in the world. Ah con razón. Las mejores cosas en el mundo. The best things in the world. Las mejores cosas en el mundo. ¿No? Por supuesto Uyuni es una de ellas. ¿Qué vamos a trabajar acá en esta unidad chicos? Bueno acá tenemos el plan ¿no? Vamos a pasar directamente a la siguiente página. Y ahí está. Tenemos chicos possibility. Acá ya no vamos a trabajar con ningún tiempo. Acá ya vamos a olvidarnos un poco de del presente, del pasado, del futuro, de los verbos regulares y regulares. Entonces vamos a descansar un poco en esta unidad de eso que trabajamos en la primera ¿no? Chicos vamos a trabajar con dos verbos modales. Así se le llama. Modal verbs. Modal verbs. Estos dos verbos modales en esta primera parte son el may y el might. ¿Sí? No sé con qué nombre está acá. A ver acá dice uso oraciones. No, no dice de qué se trata. Pero les repito. Estos dos verbos que están viendo. Son modal verbs. Verbos modales. Así se los llama. Verbos modales. En este caso tenemos al may y tenemos al might. Así se pronuncia. May, might. ¿Sí? Y bueno, lo que tenemos acá en primera instancia es possibility. Posibilidad. Posibilidad. Vamos a hablar de posibilidades. Grammar skills. Habilidades gramaticales. ¿No? Mis habilidades gramaticales. ¿Qué dice en la primera parte chicos? Atentos. Yo sé que estamos cansaditos, pero tenemos un feriado largo. Un fin de semana largo. Así es que aguantemos. Mañana más. Use may or might when you think that something is possible. Use o usamos si prefieren may or might. Dice cuando tú creas o cuando tú pienses que algo es posible. Cuando tú creas, cuando tú pienses que algo es posible. Eso dice la teoría de estos dos verbos modales. ¿No? El may y el might. Por ejemplo. We may o también podemos decir might chicos. We may, we might indistintamente en esta primera parte. Go to the movies tonight. ¿No? Bueno, a ver, luego vamos a interpretar. You think you are going to the movies. Tú crees, tú piensas que vas a ir a las películas. Tú piensas que va a ser una posibilidad. Es una posibilidad. ¿Y cómo se entiende entonces el may y el might? Busquen. A ver chicos, en el diccionario posible. Podemos. Podríamos. 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 Exactamente. Aunque chicos, cuidado. Y puede ser también una pregunta. Existe una palabra que es más certera. ¿No? A estas dos. Could. Es otro verbo modal. Que este en realidad es el verbo podría. Podría. Could. ¿Sí? Pero en este caso también vamos a, vamos a interpretarlo como este significado de podría. ¿Sí? No estamos viendo el could por secas. ¿No? Nosotros. O nosotras. Ya pues chicos. Podríamos. 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 Podríamos ir al cine. Podríamos ir al cine. Exhalar. Muy bien. Podríamos ir a las. A ver películas esta noche. ¿No? Al cine esta noche. To the movies. A las películas. ¿No? Esta noche. Y dice aquí abajo. Tú piensas que vas a ir a las películas. Que vas a ir. Piensas. Es una posibilidad. Y ahí utilizamos estos dos verbos modales. La regla chicos es la siguiente. La regla es la siguiente. Utilizamos el sujeto. Subject. Utilizamos el modal. El modal may. También podemos utilizar el modal might. Y el verbo chicos. El verbo en su forma básica. Base for. Esta es la fórmula. ¿Listo? Aquí ya no hay pasado. Aquí ya no hay participio. No hay verbo en su forma ing. No hay tercera persona. No hay singulares. No hay plurales. Absolutamente nada. ¿No? Forma básica. Play. Y se acabó. Y se acabó. No hay playing. No hay plate. Absolutamente nada de eso. ¿Sí? Entonces simplemente el verbo en su forma básica. Base for. Of the verb deberíamos decir. ¿No? Pero en este caso ahí lo vamos a dejar. Base for. Entonces chicos. ¿Cómo es indistinto? En esta primera parte vamos a entenderlo indistintamente. Porque si existen algunas diferencias entre estos dos. En los primeros ejercicios vamos a elegir como a nosotros mejor nos parezca. ¿No? Intercalaremos. ¿Qué les parece? Voy a decir el primer ejercicio. Number one. She may. She may be in school now. Ella podría estar en la escuela ahora. Ella podría estar en la escuela ahora. May. Noten el verbo to be. Está en su forma básica. No estamos cambiando. Ni necesitamos escribirla en pasado. Participio. Absolutamente nada. They. Ahora se me ocurre escribir might. They might sing in the karaoke tonight. A ver cómo interpretamos esta oración. Canten en el karaoke esta noche. Estos chicos podrían cantar en el karaoke esta noche. Estos chicos podrían cantar en el karaoke esta noche. Si ustedes escriben may, también significa lo mismo. They may. They may. Se puede también. No hay problema. Pero ¿Por qué no intercalamos? Porque en esta primera parte chicos es totalmente indistinto. Luego en el cuadernillo les voy a mostrar que existe una, algunas diferencias que son muy pequeñas. Pero al final son diferencias. No. They might. Entonces chicos ustedes terminan esta parte. Pueden escribir. Pero eso sí, entiendan de qué se trata. Entiendan, interpreten, comprendan de qué se trata la oración. No. Qué está diciendo en cada oración. Lo que les decía. She may be in the school now. They might sing in the karaoke tonight. Ellos podrían cantar en el karaoke esta noche. Es una posibilidad. She may be in the school now. Ella podría estar en la escuela ahora. Es una posibilidad. Y nos despedimos chicos con esta expresión. May the force. Nunca vi la saga de esas películas. Pero es una expresión que utiliza la palabra que estamos avanzando. May the force be with you. ¿Conocen esta expresión? May the force be with you. Que la fuerza te acompañe. La fuerza te acompañe. La fuerza te acompañe. ¿No? Que la fuerza los acompañe chicos. En este fin de semana largo. En este feriado. May the force be with you. ¿No? May the force be with me. ¿Sí? Bueno chicos. No hemos descansado absolutamente nada. Y creo que ustedes tienen clases. Ah no. No tienen clases en la tarde. Ustedes no. Van a irse a descansar. Y pues bueno. La siguiente semana vamos a continuar. Con ningún curso empecé todavía la.